Yo vivo en un mundo muy frígono, en el que tienes que fingir ser alguien que realmente no eres. Nada, margamos por aquí. Que no habéis sido nunca el campoque. Sí, pero no con unas Gucci de 10 centímetros. Mis amigos son realmente mi momento en el que yo decido ser quien soy yo de verdad. Pero es que me da miedo caerme. Todo lo que me viene a la mente lo voy plasmando. No está muy bien la elección de tus colores para este cuadro. Es que no sabe nada de arte la pobre. Que no nos gusta hacer nada, que solo nos gusta hacerte un mouse. Y beber. Somos gente que tenemos talento para disfrutar de la vida. Soy mano y me toca. Lo siento, muchacha, está tan loro, guapo. No tengo tiempo nunca de aburrirme. ¡Alex, por favor! Nuestras fiestas no acaban. Nuestras fiestas son como una buena canción disco. Simplemente, fade away. ¡Perfume para todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Era el momento de volver a florear. Y me empiezo a pensar que quizás hubo un pequeño exceso de desfecho en la emoción. Justo ahora que llegaba así. Nuestro más clefador, la potencia, pasé, lo perdí. Y era el momento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!